Silencio, que hoy les hemos hecho una caseta a base de heno y las imágenes son divertidísimas. No te pierdas este vídeo. He querido recrear encima de mi mesa un bol, una paca de heno, para que podamos ver toda la interacción que tienen estos animales, para que podamos ver lo importante y el papel que juega el heno dentro de su hábitat, para que podamos ver cómo lo comen, cómo juegan, cómo se esconden, la labor que ejerce el heno dentro de lo que es la vida completa de un animal, de un herbívoro, de un roedor. Porque es su vida y esto es lo que vosotros tenéis que recrear en casa, un lugar donde ellos se puedan resguardar, donde ellos puedan interactuar, donde puedan comer, porque todo este heno es completamente comestible. Así lo debéis recrear. Yo además he puesto unos túneles ahí abajo, donde veis que se esconden, donde además las cobayas pequeñitas que hemos traído, bueno es que no os lo perdáis, porque habéis visto un poco las que entran y las que salen. Pero ahora mismo tenemos aquí dentro 12 animales. Fíjate en este pequeño montón de hierba, ¿no?, para que veáis lo importante que es. Porque además todos estos animales que tenemos aquí son presas en la naturaleza, necesitan de cobijos donde poder desaparecer del mundo y estar tranquilos. Y esto es precisamente lo que hace el heno. El heno no dejan de ser hierbas secas, que cuando el animal las ingiere y las consume, además cumple la buena función de desgastar los dientes. ¿Qué tipo de heno debemos aportar? Pues cuanto más variado mejor. Tenemos heno de diente de león, heno de manzanilla, heno rico en fibra. Hay un heno muy interesante de la gama de Naturalis, que es un heno de pradera multifloral, que está cultivado en los Pirineos y esto lo que hace al fin y al cabo este gran cúmulo heno, que por cierto estas pacas las tenéis con Naturalis, pacas de 5 kilos, que ojalá tengáis este espacio donde poder proveerles este enriquecimiento ambiental, pues bueno, al fin y al cabo lo que conseguimos son hogares, casetas, lugares donde van a comer, donde van a interactuar y donde los animales se van a sentir realmente cómodos alimentándose de un modo perfecto y refugiándose como a ellos les gusta. Si quieres apoyarnos por favor suscríbete, dale click a suscribir y click a la campana, de ese modo te llegarán notificaciones cada vez que saquemos un vídeo nuevo.